www.derfe.com.ar ...empezó a tuitear sobre algo que denominan la marcha del Sí se Puede, que van a ir por 30 ciudades con las propuestas de Cambiemos para ser reelectos por los próximos 4 años. ¿Cómo está viendo usted este nuevo inicio de la campaña presidencial, Raúl? Bueno, hoy se produce mucha curiosidad. Lo veremos. ¿Cuáles van a ser las nuevas propuestas? Porque la verdad es que las propuestas anteriores no les funcionó ninguna. Y tampoco puede hablar de economía, que es la principal preocupación de los argentinos hace un momento, porque el desastre de la economía, la totalidad del electorado se la preocupa a él, ¿no? Creo que es un problema disruptivo muy serio, cuando dice que vamos a hacer las nuevas propuestas. ¿Cuáles van a ser muy genéricas, van a ser si se puede, no? Claro. Sí, hasta ahora no. Ninguna propuesta surgió, por lo menos de los primeros anuncios, solamente que sí se puede y que ya se van a ir enterando, dijo Macri. Pero el no poder hablar de economía claramente es el talón de Aquiles, ya desde el inicio, Raúl. Sí, lo limita, seguramente, seguramente. Y cómo, a ver, ¿es posible para, cambiemos en su visión, Raúl, esto de descontar tres puntos o cuatro de los que sacó Alberto Fernández, sumar tres o cuatro más juntos por el cambio y, en definitiva, forzar el balotage? ¿Cómo lo ve en la foto de hoy usted? Sí, mire, si usted mira el resultado del balotage, más allá de los porcentajes, no mire en términos de cantidad de votos. Entre el puerto Fernández y la opción de Macri, hay cuatro millones de votos de diferencia. Si usted suma todo lo de Lavaña, más todo lo de Cerno, más todo lo de Juan Santurión, da tres millones de votos. Claro. Cosa que, es imprescindible que esos tres candidatos no saquen ningún voto en la próxima elección. Yo creo que, además, con las encuestas, tienen más o menos su porcentaje. Las que vi, evidentemente. En el final están dotando dos millones de nuevos detectores, aproximadamente. Suponiendo que los dos millones de euros pongan a votos en por Macri, igual le salgan dos millones para empacarlo. Claro. Claro, y también necesita hacerlo bajar a Alberto Fernández, porque si saca 45 más euros, se terminó. Claro, 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 necesita bajarlo. Y en realidad lo que necesita es que todos los electorados nuevos los voten a él, y que por no menos dos millones de los electores de... Perdón, un millón de los electores de Alberto Fernández cambien de voto y no voten a él. Porque entonces, si un millón de los electores los vota a Mauricio Macri, y un millón de los electores de Alberto los vota a Macri, la diferencia es de 3 millones, y si captura todos los 2 millones de los nuevos electores, entonces estaría empacado. Pero eso es, a ver, porque es chino, es la más difícil que estoy haciendo. Pero digo que no sea serio, digo, muestro lo difícil que es la situación para Mauricio Macri. Dar vuelta a esto es muy difícil, muy difícil. Acá también es mi comisión, es muy, muy grande granidad, es que está en la universidad para estos 2 millones o 2 millones de los votos. O sea, de otra manera no nos van a conseguir más. Claro, pienso, si esto no se trata, Raúl, más que de tratar de dar vuelta a esta elección, si no significa ya plantearse como la principal oposición para los próximos 4 años, ¿no? Y mantener ese núcleo de 30% que, como oposición, puede ser un número interesante. Sí, claro, claro, es un número interesante. Lo primero que vamos a ver en la elección de la elección, después de la siguiente elección, después del día de diciembre, es que Mauricio Macri verdaderamente es un líder político. Porque un líder político sobrevive a una derrota. Claro. Así que, yo no sé si el presidente va a hacer eso, ¿no? Si, Daniel Scioli no lo fue, claramente. No, no, Daniel Scioli no pudo requiere eso. Claro. Eh, qué sé yo, Perón se recuperó de eso, Cristina se recuperó de eso, Alfonsín se recuperó de eso, y el gobierno de Ángeles no se ven a hacer una derrota, porque ayer uno de la sopa, perdieron 3 veces la elección anónoma, que dice, ¿cómo no? Que por fin la ganó, que insistió 4 veces para llegar a la compra. Claro. También, luna, como que hacer 3 intentos después de llegar. Claro. Eh, yo creo que esto es lo que define un líder político, como una de las cosas que es el líder político ahora, como oposición, ahí hay que analizarlo bien, porque es el 30% reflejado en términos de bancas de diputados en el Senado. Tiene una composición de algunos diputados y senadores radicales, que yo creo que, después de una derrota catastrófica de cambio, como la que parece que viene, eh, los radicales rompen la, la alianza, la coalición, y van a tratar de rearmar, eh, la sigla UCR, porque están desaparecidos, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que los dirigentes radicales sufren, es su colmo, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Los encuestrados están enamorados de los pilotadores, ¿no? Qué sé yo. Eh, pero sí. Yo creo que el panorama post electoral, viene, en términos del cambio, viene como una, una explosión, una, un fiebre muy profundo, y hay que ver que es mucho referente, para que, para Eugenia Vidal, y por supuesto Rodríguez Larreta, que hoy, estaría deteniendo la ciudad, ¿no? Eso no, eso no está en duda, Raúl, este, o Rodríguez Larreta, estaría ganando tranquilamente? No, no. Sí, hoy no, hoy no está en duda de eso. Ganaría en una primera vuelta, o en un baletage con una medida. Todavía no está ganando en primera vuelta, porque está a menos de un punto, de 50%. Ustedes saben que, entonces, en la ciudad de Santana, en Buenos Aires, este, hay baletage, se invita, no con el 45%, como en la nación, sino con el 50%, ¿no? Claro, claro, claro. En la primera vuelta, tiene 49 años. Sancó 48, 6, 48, 7, en las pasos, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Un botito, algún botito más, para recuperar. Y volviendo a la nacional, creo que la única estrategia de Macri, es esperar que, eh, Alberto Fernández cometa suficientes errores, o el inspector cometa suficientes errores, como para el voto, para espantar al electorado independiente, la función del electorado independiente, que es la pasos que acompañó Alberto. El voto de Alberto es el 50%, cuando el electorado en el 55, se compone de, 30%, que es el 72%, que le acerca, este, de Cristina Quillo, que es un voto incondicional, de Cristina, ese voto va, entre un 8 y el 9%, que no se dejó más, con su alianza, y un 10% más, que es un voto independiente, que está muy enojado con Macri, pero generalmente, no es la que no, eh, peronista, ni mucho menos que chiquilista, no es un voto independiente, que no tiene más de esto, un voto de clase media, pero claro, es traicionada, como que hablamos del Chapo, este, que no, no queda Macri. Eso, es lo que tendría que recapturar, eh, Mauricio Macri, pero, a ver, porque todas las NACI, ahora, aumentan, y eso, no sé, es un, es un, es un aumento, y, el aumento, mucho más, que dice Linde, eh, porque esta es la inflación, de agosto, no de septiembre, ahora de septiembre, un punto de suerte, y, este, y además de eso, este, no se vea una, un control del gobierno, y mucho menos control de la economía, más, entonces, es muy difícil, que recupere, este, 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 claro, este, el macrismo, Raúl, también, viene mucho con este discurso de la república, de cuidar las instituciones, bueno, república es división de poderes, con lo que contó Daniel Vila hace un par de noches, en el programa de Alejandro Fantino, esa imagen también se da un poco, no sé si esto incide en lo electoral, pero, eso, es una mancha, es una mancha, yo creo que si, si, en el electoral, hay que ver si, después, que este Vila, puede cumplir lo que dijo, lo que prometió, porque él dijo, tengo lo cual está, tengo lo cual está, si, tenia la prueba, tenia la prueba, tenia la prueba, pero bueno, hay que ver, pero si, de todas maneras, ya con que lo diga Daniel Vila, es fuerte, tiene peso, es así, yo creo que, yo creo que está muy difícil, la situación del presidente, para renovar su mandato, y lo que uno espera, es que por lo menos, tomen control de la economía, claro, como para que, no digo bajen los precios, pero por lo menos, que nos sigan subiendo, claro, la última pregunta Raúl, este, las terceras opciones, crecen, o se mantienen iguales, bajan? no, se mantienen iguales, se mantienen iguales, se mantienen iguales, hay muy poco, es un voto, ideológico, un voto de 100 sitios, y, este, yo creo que, que eso se nos distingue, por lo menos, si es que hemos hecho, nosotros, la intención que tengo, que es la primera, por esta semana. Raúl Aragón, le agradecemos por su tiempo, eh, como siempre. No, gracias a ustedes, buen día. Un abrazo. Raúl Aragón, de la consultora, Raúl Aragón y Asociados, analista político, aquí, en el mediodía, de Rico al cuadrado, está muy difícil, la situación para Mauricio Macri, de dar vuelta a esta elección, más allá de que ayer, hayan lanzado, la marcha del sí se puede, así se llama, bueno.